Me dejaste jugar a quererte, me dejaste apostarme en la vida Me dejaste creerme que me amabas, y un buen día dejaste de ser mía Empecé a recorrer otros caminos, me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos, y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la barata, y me retrasa una última partida En tus manos tan solo hay una carta, y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte, y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Afortunadamente te tengo nuevamente, y yo seré por siempre tu rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tu pecado, yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo, después de haber ganado Y si quieres, rompamos la barata Que a los dos nos han tenido separados Vivamos completamente unidos Para nunca, 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 jamás hacernos daño Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte, y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Afortunadamente te tengo nuevamente, y yo seré por siempre tu rey de corazones ¡Sale, vale, compadre! Ahí quedamos con el rey de corazones Y se va muriendo mi alma ¡Mándame, viejo! Gracias.